Antonio Arreguín, mercadólogo, considerado a sí mismo como un vendedor con pedigrí, pues desde muy pequeño su vocación hacia las ventas fue muy marcada. En una ocasión, Toñito de apenas 8 años le pidió dinero a su papá para un refresco y unas papas. Don Luis, su padre, quien más allá de darle dinero, le heredó un poderoso secreto. Le enseñó a hacer dinero. Le mostró cómo hacer estropajos de Ixtle y le dijo que al venderlos obtendría el dinero para lo que quería y más. Y así fue. De niño, Antonio solía ir al rancho de sus abuelitos, quienes le regalaban sandías, melones, elotes, naranjas, y él las vendía entre sus vecinos o montaba un puestecito en el patio de su casa, apoyado por sus hermanas y su adorable mamá, Doña Marta, una guerrera incansable que también le enseñó de ventas cuando lo llevaba a las demostraciones que hacía de Tupperware. Así fueron las mini empresas que Antonio montó a lo largo de su infancia y adolescencia como ser lavador de autos a domicilio, vendedor de veladoras, vendedor de hamburguesas, de zapatos, etc, etc, etc. Hoy en día, Antonio Arreguín es un potencializador de la capacidad humana. Ha sido condecorado doctor honoris causa y es fundador del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas, ACE. En sus más de 20 años de carrera profesional, Antonio Arreguín ha realizado más de mil estudios de mercado, campañas publicitarias y estrategias de marketing que han generado millones de dólares para sus contratantes en toda América. Hoy en día, Antonio Arreguín es uno de los conferencistas y capacitadores más reconocidos en mercadotecnia y neuroventas en toda Iberoamérica. Además de ser director asociado de la agencia consultora Precisa Marketing, Antonio Arreguín es un empresario que genera y transmite técnicas y herramientas de ventas que sí garantizan tu éxito económico, felicidad, reconocimiento profesional y personal. Hoy lo tenemos aquí al doctor honoris causa, Antonio Arreguín. Bienvenidos, bienvenidas todas y cada uno de ustedes a esta, la segunda sesión de la miniserie ¿Cómo generar 10 mil dólares o más en un mes? Esto es algo que para muchas personas les parece complicado. Y cómo no, cómo no, para muchas personas inclusive es imposible lograrlo y cómo no, y cómo no. Pero para muchos otros, pues no, no es tan complicado porque se ha creado un sistema, se ha creado una forma de trabajo y se tiene una mentalidad que es verdaderamente diferente. Y el otro día una persona me consultaba, un chico me consultaba, un muchacho emprendedor, y me decía, Antonio, yo quisiera entrar a uno de tus entrenamientos, pero no puedo generar, me dijo así, literal, lo tengo grabado, no puedo generar 500 dólares. Ok, le digo, pues entiendo. Antonio, pero ayúdame, me dice, yo quiero ser millonario. Y ahí es donde entró como que un conflicto en mi mente. Y yo le pregunté, a ver, no entiendo algo, ¿tú quieres ser millonario? Sí, claro, yo deseo ser millonario, me dijo este chau, este joven. Le dije, ¿cómo quieres ser millonario? Si no puedes generar 500 dólares, jamás en tu vida vas a generar millones de dólares. Entonces, hay que situarnos, hay que ver en dónde estamos parados. Y después le pregunté, ¿y para qué quieres ser millonario? A ver, me llamó la atención, ¿no? ¿Y para qué quieres ser millonario? Y empezó a hablar de comodidades, de placeres, o sea, como, y está perfectísimo, o sea, tener una casa grande de ensueño, me la describía, y un coche o coches, y viajar, y pam, pam, pam. Y así como que, guau, qué padre, cuántas películas de Disney hay visto, ¿no? ¿Y quién te dijo que las cosas así nada más por desearlas y decir las decretos funcionan? No, y es que todos son procesos y todos son sistemas. Y si tú quieres tener, digamos, ingresos sobresalientes, importantes, que te permitan tener un estilo de vida como muchos lo podemos tener, pues tienes que hacer cosas que no toda la gente está dispuesta a hacer. Y esta es la verdad. Tú estás viviendo el día de hoy una miniserie de tres capítulos en la cual Eduardo Sánchez, el día de ayer, te dio una introducción y platicó cómo es que el mundo hoy en día está plenamente, digamos, yéndose y con una tendencia hacia la robotización y también hacia la generación de diferentes procesos y sistemas. Hoy en día, en el mundo, las empresas, los empresarios, y abajito, los emprendedores y las pymes medianas empresas, hoy en día tienen que hacer cosas sobresalientes y muy importantes para poder incrementar sus niveles de facturación y de impacto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y justamente es eso lo que el día de hoy yo te voy a compartir. Hoy el día de hoy va a estar, el día de hoy va a estar buenísimo. Escucha muy bien, deja, te voy a compartir una presentación que tengo para ti. Tú sabes que tanto Eduardo como yo nos encanta prepararnos, nos encanta hacer presentaciones profesionales, por supuesto, pero con mucho sentido. El día de hoy, platicando sobre este tema, cómo generar 10 mil dólares o más al mes, yo te voy a compartir, digamos, dos formas, dos maneras de hacerlo, dos, y después te voy a dar siete tips, ¿ok? Entonces presta muchísima atención, y lo vuelvo a repetir, ayer lo comentaba, una persona me comentó, una persona que se inscribió, y primero me preguntó así como, yo no lo sentí mal a la pregunta, sino se me hizo mucho, muy válida, y le agradezco a que me lo pregunten, ¿sí? Dice, a ver, para empezar, ¿tú los generas? Y dije, qué buena pregunta, claro que sí genero, pero mucho más que eso, pero el tema no es que si yo los genero, los genero y mucho más, pero el tema es, ¿tú tienes la capacidad para generarlos, o sea, tú? Y ahorita te voy a hacer unas preguntas retadoras. Antes de eso y antes de avanzar, quiero que me digan aquí ustedes que se están conectando, ¿quiénes están aquí, pues? ¿Quiénes están aquí? ¿De qué parte del mundo están conectados? ¿Sí? Y también, como tú sabes, yo siempre te estoy pidiendo, siempre te estoy pidiendo, y tú sabes, cuando vengas a un entrenamiento con Toño Arreguín, Toño Arreguín siempre te va a decir lo mismo. Yo, yo entreno a personas que tengan dos cosas. Una, la mente abierta, y dos, el corazón humilde. ¿Por qué es esto? La mente abierta, porque la mente es como un paracaídas. Si no la abres, si no abres tu mente, pues es como el paracaídas, no te sirve de nada. Es importante que el día de hoy tengas tu mente abierta. También, que tengas tu corazón en modo humilde. ¿Por qué el corazón en modo humilde? ¿Qué significa eso? Si tú vienes acá con soberbia, sobre, así, si vienes así como creyéndote, muy papas fritas, retando y diciendo cosas, pues no vas a aprender nada. Y lo importante aquí, y el día de hoy de manera mucho, muy particular, y mañana, espérate, ¿ok? El día de hoy. El día de ayer fue una introducción buenísima la que dio Eduardo Sánchez. El día de hoy vamos ya con recetas, con tips. Y el día de mañana viene la cerecita del pastel. Mañana hablamos de cash flow. Hoy de cómo y tomorrow de cash flow. Así que, pónganse a las vivas. ¿De qué parte del mundo estamos conectados por acá? A ver, váyanme diciendo, por favor, por favor. Ah, y otra cosa sumamente importante que Toño siempre te va a decir. Comparte el video. Ya, 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 ya. Vamos a hacer doble rally. Uno, comparte el video. Y dos, empieza a darle corazoncitos. Pim, pum, pim, pum, 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 pum. En la medida en que más corazoncitos, más reacciones, más comentarios haya, pues obviamente los algoritmos de las redes sociales se abren y podemos nosotros llegar a más personas. Este, esta miniserie, amigas y amigos, es totalmente gratis. No te vamos a vender absolutamente nada. Mira, así que disfrútala, gózala. En serio, entrégate, compártelo. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que mucho provecho la vas a sacar el día de hoy. Si estás con mente abierta, con un humilde, también enfocado. Y es que esa parte del enfoque es importantísima. Déjame decirte algo. Y estoy haciendo un poquitito de tiempo. Lo estoy haciendo a propósito para que tú tengas la oportunidad de compartir el video. ¿OK? Te estoy dando la oportunidad de que compartas el video y que podamos llegar a más y más personas. Y que, pues, también me vayan diciendo de qué parte del mundo están conectados. Mira, aquí está mi amiga Lili Rivera desde la Ciudad de México. Aquí estamos en una noche lluviosa. Así es. Nieves Martínez desde mi hermoso Mexicali. Por allá voy a estar unos días en Mexicali. Desde la Florida, mi querido hermanito del alma, vale, Valentín de la Cruz. Desde Perú, que ahí está Margaret. Desde Tijuana, ahí está Gloria Chávez. Hola, Gloria. También desde allá de mi Baja California, lindo y querido Gladys desde Perú. Carlitos Dojaques, mi hermano de Nogales. Y perfecto, ¿no? Bueno, ahí váyanme, ahí váyanme. Listo, compartido, dice Carlos Dojaques. Bueno, Carlos, gracias por todo. Y gracias por estar presente. A ver, te digo otra. Ay, Zulema, ahí está, mira, desde Santa Fe en Argentina. Sí, acá pura vida. Sí, niños. Daria desde Bolivia. Saludos desde Phoenix a mi amiga Mari Hueso. Bueno, listo. Déjenme darles carnita. Pero sigan compartiendo el video, no sean así. Sigan compartiendo el video, ¿vale? Déjenme darles carnita. Pero antes de eso, yo te quiero preguntar a ti. Voy a hacer una especie, mira, en mercadotecnia se llama estrategia de descreme. ¿Qué significa una estrategia de descreme? Es como cuando le quitas, cuando calientas leche. ¿Has visto que se calienta la leche y que arriba se queda una natita? ¿Sí? Y le retiras esa natita, ¿ok? Ese descreme, vas quitándole esa cremita, ¿sí? Que, por cierto, es muy deliciosa si te gusta. A mí de niño me daban eso. Viste ahorita en el video que yo nací en una comunidad rural, en el Valle de Mexicali, en Baja California, en el norte de México. Y nací en una comunidad rural, en un ranchito, pues. Y mi abuelita me daba esa lechita así de la vaquita. No, 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 no. Mi infancia fue lo más hermosa que te puedes imaginar. O sea, yo un niño súper feliz. Me encanta también hacer estrategias para sanar niño interior, terapias para sanar niño interior. Pero eso es otra historia. El día de hoy te voy a enseñar a generar dinero. Díganme ustedes, aquí que estamos, ¿quién de ustedes quiere que le enseñe a generar dinero? ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Quién de ustedes? Váyanme, váyanme diciendo, ¿quién de ustedes? Yo, 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 yo. ¿Quién de ustedes quiere que le enseñe a generar dinero? Pero para eso es importante que abras tu mente, como te decía hace ratito, y tú me digas, ¿tú crees que generar 10 mil dólares o más al mes para ti es algo factible? ¿Consideras que es posible? Váyanme diciendo. ¿Generar 10 mil dólares o más lo puedes tú lograr? A ver, váyanme diciendo aquí. ¿Necesito, sabes qué? Bueno, necesito no, porque necesito es desde la carencia. ¡Quiero, quiero que me respondas aquí la neta! Quiero que me esté respondiendo la verdad. ¿Generar 10 mil dólares o más para ti es posible, es factible? ¿Y crees tú que lo puedes lograr? ¿Sí? Vémelo diciendo. Porque si tú, mira, si de entrada, y te dije que te voy a descartar, si tú crees que no, buenas noches, buenas noches, chao, vete de aquí. Esto no es para ti. Lo siento, pero no es para ti. Si tú crees que no es factible en tu negocio, en tu emprendimiento, ¿ok? Cambiamos de emprendimiento. Si tú crees que no es posible, no puedo hacer ya nada por ti. Si tú consideras que tú no lo puedes lograr, salte corriendo de este video, porque esto no es para ti. Así te lo digo, así te lo digo, agresivamente, si tú quieres, vale. Pero si tú consideras que aunque en este momento no sea factible por el negocito que tengas, pedorro, o no es posible porque no sabes cómo hacerle, ah, bueno, entonces ahí vamos. Podemos remediarlo porque a lo mejor cambiamos de negocio. Entras a otro negocio y lo generamos. Pero si de plano tú en tu mente dices, no lo puedo lograr. Chao, sayonara, bye, bye, arribeberchi, vámonos. Dice, dice, a ver, pero contéstenme, no me contestan, no voy a avanzar si no me contestan, en serio, en serio, que lo que yo te voy a compartir el día de hoy es solo molido. Y si tú no estás activa, y si tú no estás activo, y si tú no estás comentando, pues es que es igual como si no te interesara. Y yo te quiero compartir, yo quiero quedarme con la gente que esté el día de hoy aquí súper activos, que estén activos, que estén a las vivas y que te pongas a notar o por lo menos le tomas fotitos a tu pantalla, ¿verdad? Mira, aquí dice, dice Carlos Lojaques, yo creo que sí lo puedo lograr. Por eso me estoy capacitando con uno de los grandes. Gracias, hermanito. Dice Zulema, sí puedo y lo quiero, eso. Sí, aquí mi equipo, dice, grandioso. Dice Nieves, sí, sí es posible, buenísimo. Dice Ricardo, dice, activo desde Colombia, con mi vaso. Es que yo ayer te dije, ¿te acuerdas que te dije? Ayer quiero que me vengas con un vaso vacío. Yo ayer te dije, quiero que estés aquí con un vaso vacío porque lo vamos a llenar. Qué bueno. Mira, Ricardo trae su vaso vacío porque lo vamos a llenar. ¿Ok? Listo. Me encanta. ¡Wow! Sí se puede, sí se puede, sí tengo fe, fe con el... Mira, cómo, mira, ¡Wow! No sabes, Magre, qué hermoso, la parábola. Del granito de mostaza, la fe tan grande, ¿sí? Como un granito de mostaza. Bueno, pero el granito de mostaza es tan pequeño. Así es la fe. ¿Cómo puedes creer que crezca tanto, ¿no? Como un granito de mostaza. Perfecto, qué hermoso, me hiciste recordar esa parte, ¿no? Bueno, me quedo, me quedo, ya te dije, me quiero quedar solamente con quien crea que es factible, que es posible y que sí puede lograr generar 10 mil dólares o más al mes. Si tú te lo dudas, si tú no crees en ti o en mí, jálale, sálgase de aquí, no me interesa, no, te lo digo así, no me interesa que estés aquí, pero si sí, ¿qué tienes que hacer? Y ahí viene la parte bonita, papi. Déjame decirte que lo primero que tenemos que identificar nosotros, y vamos a la carnita, ¿vale? Lo primero que tenemos que identificar es esa, esos tres elementos que son fundamentales. Si tú no tienes un producto, si tú no tienes un producto bueno o servicio, olvídate, no lo vas a lograr. Tú requieres de tener un producto que se ha deseado que satisfaga una necesidad. Ve anotando, ve anotando. Un producto que llene un vacío a tu cliente, que venga a satisfacer una necesidad y que llene un vacío. Y ese vacío es llenar un miedo, cubrir una inseguridad. Por ejemplo, el cubrebocas, o sea, el cubrebocas. Hace poco más de un año esta cosa solamente la utilizaban quienes trabajaban con solventes, ¿no? Prácticamente y otras cosas. hoy en día, bueno, hay de colores, hay colores, hay formas, hay estilos, hay con diferentes especificaciones técnicas, hay pum, pam, pum, 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 un producto necesario para que, y esto es una necesidad para que tú sobrevivas, porque si no, pues te cae el bicho y pum, ¿listo? Esto es un ejemplo. Pero tu producto, Toño, pero espérate, mi producto no es para satisfacer una necesidad de ese tipo, pero todos los productos, a todos los productos debemos de encontrarle justamente el para qué. Anótale, a todos los productos tenemos que encontrarles un para qué. Y aquí viene una pregunta bien linda que te voy a hacer. Anótale. ¿Qué pierda? O alguien aquí anóteme, alguien aquí anóteme en los comentarios o muchos apunten estas preguntas porque son preguntas de poder. El secreto de generar dinero es hacerte las preguntas, correctas correctas. ¿Qué pierde tu cliente y tiene que ver con producto? ¿Qué pierde tu cliente si no te compra? ¿Qué pierde tu cliente si no te compra? Ahora bien, lo segundo, digamos que tu producto pasa la prueba y tu producto es un producto que lo requiere el ser humano. Las ventas son relaciones humanas, entonces, el producto lo requiere el ser humano para cubrir una necesidad, para cubrir un miedo, para llenar un vacío, a lo mejor necesita sentirse reconocido o pertenecer, sentir estatus o simplemente alimentarse, pero me puedo alimentar comiéndome, o sea, alimentar, no voy a hablar de calidad de alimentación, puedo alimentarme comiéndome un hot dog o puedo alimentarme comiéndome un bife. uno me cuesta 40 dólares y el otro me cuesta un dólar. Pero los dos cubrieron esa necesidad básica que fue llenarme por lo menos. Pero resulta que yo voy con unos socios y los quiero impresionar, los invito y nos comemos un bife riquísimo y yo pago. Entonces, ahí no estoy comiendo, la necesidad básica no es la alimentación, es el reconocimiento, la aceptación, la pertenencia. Entonces, cambias, me vas siguiendo. Entonces, tu producto debe identificar qué necesidad básica va a satisfacer. Si tú no entiendes esto, déjame decirte una cosa, vendas lo que vendas, no te va a ir bien, vas a andar dando palos de ciego, se llaman. ¿Cuáles son los palos de ciego? Pues que andas ahí por la vida intentando un negocio, luego otro negocio y luego otro negocio y luego otro negocio y no le pegas a nada, ¿sabes? ¿Por qué no le pegas? Parece que estuviste en la pinche piñata, ¿no? ¿Y por qué no le pegas? Pues porque no sabes dónde está el objetivo y uno de los grandes secretos para que tú hagas dinero es saber exactamente en dónde tienes que dar el golpe y eso se logra cuando conoces de tu producto qué necesidad va a satisfacer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me van siguiendo? Póngame aquí, por favor. Sí, no, sí, no. Estoy hablando de cómo vamos a generar 10 mil dólares o más y si tú estabas esperando que te traiga una receta mágica, una varita, no, este no es el lugar. Acá, Eduardo Sánchez y tu servidor sabemos generar dinero basado en la honestidad y en el trabajo honesto también. Así que lo que te estoy compartiendo es justamente eso. No es así como que sí, ahora mismo haces esto, lanzas esto, dos, tres y ya ganas 10 mil dólares. No, no funciona así. No, no es como sacarte la lotería, pues. Aquí no estamos vendiendo cachitos de lotería. No, 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 aquí estamos dando herramientas. Dos, el mercado. El mercado es fundamental. Pues es que tú puedes tener un producto chingoncísimo fregoncísimo el producto más high-tech que tú quieras. Pero déjame decirte una cosa. ¿Hay mercado para ello? A lo mejor tú eres el único a quien le interesa o tres o cuatro o cinco o diez. Pero no hay mercado para ello. Y aquí es donde muchas, muchas empresas fracasan. ¿Sabes dónde fracasan? En enamorarse de sus productos sin ver que existe un mercado. Durante 25 años, justo lo que yo tengo de experiencia como mercadólogo, tengo 25 años de experiencia como mercadólogo. 25 años tengo haciendo investigación de mercados. He hecho más de 1,500 investigaciones, estudios de mercado a nivel internacional. Desde hacer, yo he estado en la calle haciendo encuestas, preguntas, hace muchísimos años. Así en papel, después migramos a la encuesta digital. Hoy hacemos entrevistas, hacemos estudios de mercado de manera virtual y hoy hacemos mucho neuromarketing, que es estudiar las reacciones del cuerpo. Entonces, yo me dedico o me he dedicado mucho a estudiar el comportamiento del ser humano. Este es mi ADN y yo sé perfectamente, pero mira, te lo digo, yo sé perfectamente cómo estimular al ser humano. Pero, ¿qué pasa si tu producto no estimula tu mercado? No vas a vender y eso pasa con cualquier cantidad de maravillosos productos que no tienen mercado. Oh, fíjate, esto es bien interesante. Escucha esta frase que te voy a decir porque está bien pesada. no es el mejor producto el que se vende más. Escucha, escucha lo que acabo de decir. No es el mejor producto el que se vende más. El producto que más se vende es el que la gente más conoce por sus beneficios. El producto que más se vende es el que la gente conoce más por sus beneficios. Anótale aquí. Transcríbeme lo que acabo de decir. Transcríbeme lo que acabo de decir. No es el mejor producto el que se vende más. Ok, así empecé la frase. Ahí me la van poniendo. Y pues resulta que bueno, tú ya tienes un producto honesto, bueno, que satisface necesidades y un mercado que lo necesita claramente. Y ahora nos vamos al tercer factor que es muy importante, el tema del precio. O sea, tu mercado, me vuelvo a ligar al mercado, tu mercado está dispuesto a pagar lo que tú le quieres cobrar por ese producto. Y ahí es donde cerramos el triángulo. Tu producto, perdón, tu mercado está dispuesto a pagar lo que tú le quieres cobrar por ese producto o servicio. A ver, y esto te lo tienes que cuestionar tú, cuestionatelo. ¿Quieres ganar dinerito? Papi, mami, ¿quieres ganar dinerito? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues alinearte. Alinearte estos tres elementos. Y a partir de aquí, a partir de aquí, te cuento, te comparto dos maneras para generar 10 mil dólares o más al mes. ¿Cómo va tu vaso? ¿Ya lo vamos llenando? ¿Cómo va tu vaso? ¿Ya lo vamos llenando? Ahí va. Bueno, dos maneras para generar 10 mil dólares al mes o más. Aquí debería de tener yo un sonido de moneditas. Uy, me ha tenido mis moneditas aunque sea. Así como el sonido del Bitcoin y eso. ¿Vamos bien? Mira, ándale, José, eso, José María, mira. No es el mejor producto el que se vende más. El producto que más se vende es el que la gente conoce, reconoce por sus beneficios. Bien, buenísimo, muchas gracias. ¿Va qué va? Dos maneras para generar 10 mil dólares o más. La primera, y este es muy sencillo, esta formulita es muy sencilla pero muy difícil tal vez de entender o de aplicar. Uno, vende más. Vende más de lo que vendes. Vende más de lo que vendes. Pero, Toño, ¿cómo que vende más de lo que vendes? Sí, tres cosas. No está muy complicado. ¿Quieres ganar más dinero? Vende más unidades. ¿Cuántas unidades vendes? Vendo 100. ¿Ok? ¿En cuánto? En 50. ¿Cuántos son 100 por 50? ¿Sí? Pues 5 mil. Pues 5 mil. ¿Cuánto te falta para 10 mil? El doble. Pues tienes que vender el doble. ¿Me explico? O sea, lo primero es, primero, dos maneras para llegar a los 10 mil dólares. Es muy sencilla, es muy simple, pero es donde se atoran. Una, pues vende más de lo que vendes, güey. Ya, listo. Dos, fíjate, van sumándose. Incrementan el precio a tu producto. ¿Cómo? Pues sí. No, pero el mercado, la competencia, este, diferencialo, agrégale valor. Es que yo estoy en un multinivel y todos tenemos que venderlo a lo mismo. Ok. Entonces, ahorita te voy a dar otro consejo. Porque esto va a productos en los cuales yo puedo mover el precio. Hay algo que se llama, hay un concepto que se llama en economía, se llama elasticidad de precios. Y ciertamente hay productos en los cuales no hay elasticidad de precios. O sea, no puedes vender más o menos. El precio es fijo y en ese lo tienes que dar, listo. En ese caso, esta parte, el punto B, no aplica para ti. Pero sí aplica el punto A, entonces póngase las pilas y empiezas a hacer un chingo de cosas que ahorita te voy a decir que tienes que hacer. Y dos, tres, perdón, incrementa el ticket promedio. ¿Qué significa el ticket promedio? Mira, si tú vas a una tienda en México, por ejemplo, vas a un Oxxo, ¿sí? Y entonces vas y te compras un refresco y unas papas, pues tú vas a pagar, por así decirlo, 50 pesos. Pero si te dice la persona, oye, mira, tengo este chocolate por 2 pesos más. Ah, está bien. Entonces, te vendió un chocolate de 2 pesos, entonces ya incrementó su ticket. Ya no vendió 50, ya vendió 52. A eso me refiero. A tu cliente, compártelo la oportunidad de que adquiera algo más. Algo más. Algo más. Entonces, a eso le llamo yo, incrementa tu ticket promedio. Entonces, primer manera para que tú vendas o ganes 10 mil dólares o más, la primera es vende más de lo que ya vendes. Así de sencillo. Así de sencillo. Hasta aquí vamos bien. No quiero que, a ver, lo que menos quiero en esta clase es que estén así todos pasmados. Atención a medias, resultados a medias. Los quiero así súper activos. Hasta aquí. Veme diciendo, ¿cómo vas? ¿Te hace sentido esto? Te está haciendo, a algunos les va a hacer shock mental. Algunos van a decir, oye, esto es bien sencillo. A ver, cabrón, ¿lo estás haciendo? Oh, no. Ah, pues aplíquelo. Pero es bien sencillo. Pues aplíquelo. Y esto que te estoy diciendo es justamente lo que están haciendo las empresas, por lo menos donde yo conozco en Latinoamérica. esto es lo que están haciendo las empresas y los emprendedores para rápidamente vender más. Me refiero vender más, facturar más. Lo primero que están haciendo es vender más de lo que venden. ¿Sí? Y lo segundo que hacen es vender más cosas, diversificarse. y aquí entra, por ejemplo, si tú me dices, Antonio, es que yo no puedo vender a mayor precio el producto que tengo porque me lo tienen topado. Ah, perfecto. Pues venda otras cosas. ¿Tú quieres ganar 10 mil dólares o más? ¿Verdad? Vende más. No, pero es que la compañía en la que estoy no me permite que haga otras cosas. Pues salgase de esa mugre compañía porque tú no eres esclavo de nadie. Entonces, diversifícate. ¿Cuántas veces has escuchado tú que por lo menos debemos de tener siete diferentes fuentes de ingresos? Entonces, diversifícate para que tengas muchas fuentes de ingresos. El otro día yo le decía justamente a Patty Rangel que está aquí. Yo le decía a Patty, Patty vende tamales. Y Patty se fregó su brazo por andar vendiendo tamales, por andar, por estar haciendo muchos tamales se lastimó su bracito. Yo le dije, Patty, ¿cuántos tamales vendiste? 250. No, pues entonces tu máquina, tu cuerpo, pues no da para más de 250. ¿Qué tienes que hacerlo? Eh, me voy a regresar ¿qué tienes que hacerlo? Me voy a regresar tantito, eh, para vender más unidades de las que vendes. En ese caso, lo que Patty tenía que hacer era hacer que otras señoras, otras personas hicieran los tamales por ella y ella no vender, y ella no hacerlos, solo venderlos. Ay, pero me van a robar la receta. Hay mil personas, millones de personas que hacen tamales en México y en cualquier parte que te van a robar la receta, ¿no? Entonces, tú dale tu receta a una persona y en su casa hace tamalitos y tú te encargas de venderlos y otra persona de distribuirlos de tu equipo. Y entonces no vas a vender los 150, vas a vender miles por miles, ¿sí? Por eso te digo, o sea, tienes que abrir tu mente. Yo te dije, abre tu mente y pon tu corazón en modo humilde porque solamente de esa manera vas a poder entender lo que te estoy hablando. Y es que una persona que no sabe generar dinero normalmente no genera dinero porque no sabes escuchar a quienes sí generan dinero. ¿Dale? Entonces, me voy. Dos, diversifícate. Entonces, incrementa tu línea de productos. Entonces, Pati, ya no solamente vendas tamales, ahora vende sopes, son de harina, igual, pues haz los sopecitos, los cueces, los pones en una bolsita y también le pones tu misma marca, ¿no? ¿Sí? El sabor de la amiga Pati. Ahí está, pum, etiqueta y vámonos. Ah, sí es cierto. ¿Y qué más puedo hacer con masa? Así, pues sopecitos, picaditas, este, de gordito, no sé, o sea, y este es un ejemplo muy básico, pero es real porque ahí está Pati. Entonces, incrementa tu línea de productos. Con tu materia prima, ¿qué otros productos puedes hacer? No, Toño, ya no puedo hacer más. Ah, entonces, amplía tu gama de negocios. Está bien que estemos enfocados en algo, pero a lo mejor somos muy buenos para varias cosas y aquí en el tema de la diversificación tal vez un punto C podría ser aprende a delegar y por ejemplo hablemos de negocios actuales como las criptomonedas. Me preguntaba alguien el día de hoy, Toño, o ayer, ¿no? me llegan mensajes por cientos a mis WhatsApp. No me acuerdo si fue ayer o hoy que me dice una persona, Toño, ayúdame para entender el tema de las criptomonedas. Yo le dije, mira, yo no soy experto en criptomonedas. Ah, pero yo tengo una persona a la que me dice, Toño, ahorita hay que invertir en criptomonedas. Sí, 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 dale. ¿Cuánto le invertimos? Pues inviértele 2,000 dólares. Ah, bueno, por así decirlo, ¿no? Inviértele 2,000 dólares. Pues yo le mando el dinero, él lo invierte y yo gano dinero. Y él, pues es mi broker, ¿sí? Entonces, yo me diversifico y además delego. Y tú puedes decir, Toño, pues es bien fácil, es bien fácil para ti, sí, pues enseña a hacer eso. Si para ti es bien fácil hacer algo, enseña a los demás a hacerlo o cobra por hacérselo a los demás. Y de pronto, yo espero que ustedes, yo espero que ustedes vayan agarrando ideas de eso que te estoy diciendo y sobre todo que te vayan cayendo como que el 20, ¿no? Ah, ya me está cayendo el 20, pim, pum, papas. Y aquí quiero, otra vez les pregunto, mira, qué padrísimo, dice, mira, para que veas cómo ya se le abrió la mente a Patty, que ahorita nada más está haciendo tamales y ella solita se está rompiendo el lomo. Ahora también dice que hago muy buenas salsas, ahí está, listo, entonces hace muy buenas salsas, pues a darle, haga también salsas. Ahí está Patty. ¿Cómo van? Díganme, hay más de ciento y tantas personas conectadas y nada más dos, tres están comentando. Te está, pregunto, ¿te está sirviendo esto de entrada? ¿Te está sirviendo? Porque aquí lo que sigue, díganme si te está sirviendo. Te voy a dar siete consejos para que generes diez mil dólares o más y me voy a ir súper rápido porque estas clases pretendemos hacerlas de menos de una hora. y ya llevo cuarenta minutos, así que prometo irme rápido, pero también prometo ser claro. ¡Ese choque! Dice, sí, ¿te está sirviendo? Sí. Bien. ¿Qué más? Nada más el choque, le está sirviendo. Siete consejos. El primero, oye, ¿quieres generar más ingresos? Mira, hay diferentes maneras de generar ingresos. De hecho, yo tengo un curso que se llama The Time is Money, el arte de administrar tu tiempo y dinero. Y ahí yo hablo de diferentes, cómo generar diferentes fuentes de ingresos, ¿sí? Una de las fuentes de ingresos tradicionales es con tu trabajo. Intercambias tu tiempo, tu conocimiento y tu esfuerzo por dinero. dinero. Entonces, eres empleada, eres empleado de alguna empresa y esa empresa por tu talento te paga un dinero y está perfecto. Otra forma de generar dinero, pues, es con ese dinero que yo tengo, lo invierto en productos, bienes, servicios, los vendo y entonces yo obtengo ganancias. Entonces, a través de las ventas obtengo ganancias. Y otro es, fíjate cómo puede ser progresivo, y otro es, esas ganancias, esas utilidades y demás, yo las puedo agarrar y las invierto en, las puedo invertir en recursos económicos, en, en bolsa, en portafolios financieros, en criptomonedas, etcétera. Entonces, permito que me vaya ganando más dinero, mi dinero. Es decir, hay diferentes formas en las cuales podemos generar más dinero con nuestro dinero, ¿sí? Y yo voy a hablarte ahorita, por ejemplo, siete tips, aquí te estoy hablando, siete consejos para generar 10 mil dólares o más al mes. Lo primero, el primer consejo es, hagas lo que hagas, genera mucha credibilidad. Es en serio lo que te digo. De 100 personas que no te conocen, de 100 personas que no saben lo que haces, de 100 personas con quienes no se identifican contigo, esas mismas 100 personas desconfían de ti. 100 personas que no te conocen, 100 personas que desconfían de ti. Entonces, por eso es tan difícil la venta en frío. La venta en frío es complicada porque no hay garantía de que tú le vayas a satisfacer una necesidad a alguien. Por eso hay que calentar el mercado. Dice mi papá, se va a dar el mercado. Mi papá es un extraordinario vendedor empírico, pero vendedorazo, mi papá de toda la vida. Y él me ha enseñado muchas cosas, en verdad, don Luis. Se va a dar el mercado, calentar el mercado. Entonces, ¿cómo se calienta? Pues yo aquí te digo, genera credibilidad y confianza. ¿Quieres vender más? Entonces inviértele. ¿Tú crees que, ay, sí, ya estoy en la miniserie de tres capítulos y ya el día cuatro, ya abro la cajita y ya tengo dinero? No, comadre. Usted, te vamos a dar aquí herramientas para que usted te las aplique y empiece a generar. Y te garantizo que si las aplicas, ganas más dinero. Si no, pregúntale a Pati y a muchas personas que se han entrenado conmigo acá, ¿no? Bueno, genera confianza y credibilidad. Y esto lo puede hacer con testimonios, con reseñas. Es como cuando tú estás queriendo rentar una casa por Airbnb o un departamento y entras a las reseñas y dicen, extraordinario anfitrión, muy atento, bla, bla, bla. O, escuchas que dicen, el anfitrión nunca lo vi, las camas estaban muy viejas, olía muy feo en la habitación. Entonces, ¿a cuál vas a rentar? ¿Qué habitación rentas? ¿La 1 o la 2? ¿Qué habitación rentarías? ¿La 1 o la 2? ¿Sí? Por eso son tan importantes las reseñas. Vayan poniéndole aquí corazoncitos y vayan compartiendo el video. Acuérdate, por lo menos tienen que tener por lo menos 100 veces compartidas dado que dado que somos más de 120 y tantas personas, ¿no? Entonces, tenemos por lo menos 100 compartidas, yo creo, ¿no? Es que hay que ser exigentes, la verdad. ¿Verdad? A ver, 16 veces compartido, qué tacaños son. ¿Tú crees que la abundancia llega a las personas tacañas? ¿Tú crees que la abundancia llega a las personas que no son generosas? Yo te pido que abras la llave de la escasez, que cierres la llave de la escasez y abres la llave de la abundancia, ¿sí? Abra la llave de la abundancia, comparte el video y ahorita volvemos a platicar, ¿vale? Comparte el video. 16. Mira, ya van 23 veces compartido, ¿ya ves? Ábrale la llave de la abundancia. Dos, y con esto me voy más rápido porque pues no. Dos, comparte en grupos de interés tu producto, tu servicio, compártelo en grupos de interés. Bueno, te pongo un ejemplo. Yo vivo en España y soy mexicano, ¿ok? Y yo vendo productos mexicanos. Entonces es, ¿en dónde podría vender? Rapidísimo. Pues busco grupos de mexicanos en España. México en España, latinos en España. O sea, busca grupos de interés y empieza por ahí darle duro. Hace ratito te decía que hay dos maneras. Una de ellas es que vendas más de lo que vendes. Pues entonces empieza a buscar mercados diferentes que no te cuesten dinero porque también una de las cosas importantes es oh, sí, yo facturo más de 10 mil dólares al mes, mes tras mes. ¿y cuánto gastas haciendo eso? O sea, lo que Eduardo y yo queremos es que tú ganes más invirtiendo menos y son los tips que te estoy regalando justamente y además es gratuito todo esto, ¿no? entonces por eso mira, por eso te pregunto a ti, ¿ya compartiste el video? Es gratis, es gratis, es gratis esta información. Son tres días, ayer empezamos, día uno, Eduardo te dio las bases hacia dónde está yendo el mundo, te habló de tendencias el día de ayer, dos, hoy yo te voy a dar, te voy a hablar de consejos, ya te dije dos formas en las cuales tú puedes incrementar tus ingresos y rápido y lo que te estoy compartiendo ahorita son siete, siete consejos. El primer consejo que te di, ¿cuál fue? Genera confianza y credibilidad. El segundo, comparte. El tercero, ábrete a la posibilidad de vender en línea. Vende en línea. Antonio, es que yo no tengo productos para vender en línea. ¡Ajá, ajá! Pues hace ratito te dije, diversifícate. Encuentra oportunidades de negocio y véndelas en línea. Cada vez es más fácil. Entra en YouTube y busca tutoriales como vender en Amazon. No está complicado. Lo que sí está bien complicado es que tú abras tu cabezota que la tienes cerrada. Ahí, o sea, no sé para qué caramba le tienes tantos candados a tu mente. Abra su mente, abra su corazón y empiece a ganar dinero. Antonio, es que ya no tengo edad, tengo 45 años. ¿En serio? ¿45, güey? Yo tengo 47. Es que me han dicho eso. Es que yo estoy muy grande. Es que a mí no se me da la tecnología. Es que como, pues, entre a clases de computación. Agarre su teléfono y como dice una amiga mía, socia y colega, dice, del ocio al negocio. Agarre su teléfono y en lugar de estar menseando, úselo como herramienta de trabajo. ¿Verdad? Listo. Aprende a vender. Listo. Ya lo compartí. Al 100, al 100, dice Esperanza Aragón. Ya tengo 64. Mira, Gloria, 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 Gloria. Yo tengo 64 y sigo aprendiendo. Y escribe bonito, Gloria. Ok. Vamos. Cuatro. Bueno, no, 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 no. ¿Cuál cuatro? Tres. Hace ratito te pregunté si tú creías que podías. ¿Te acuerdas que te pregunté eso? ¿Crees que puedes? Porque si tú crees que no puedes, de nada te va a servir esta miniserie de tres capítulos porque el primer convencido de que sí puedes lograr facturar, vender más de 10 mil dólares al mes eres tú. No soy yo, ni Eduardo. Nosotros no te vamos a convencer de que factures eso o más. Eres tú quien tiene que tener la credibilidad. Bueno, listo. Cuatro. Utilice embajadores de marca o afiliados. Eso está buenísimo. Hace ratito te dije que también había que aprender a delegar. Permite que otros hagan el trabajo por ti. Seguramente lo van a hacer bien si tú los guías y tienes liderazgo. Entonces, no es que te levantes el día de mañana y digas tú con toda tu energía y toda tu motivación ¡Yo voy a vender 10 mil dólares al mes! Requieres liderazgo, visión, entrega, compromiso, planeación y acción. Y una de las acciones estas es utiliza embajadores de marca. Un embajador de marca es una persona que pudo haberte comprado el producto o servicio y quedó muy satisfecho y por lo tanto quiere compartir la experiencia. O no. O no quiere decir que a lo mejor nunca te han probado, nunca, no son pruebas de tu producto, no son producto del producto. Sin embargo, se han dado cuenta de que a mucha gente les gusta y quieren ganar dinero vendiendo tu producto o tu servicio. Entonces, se convierten en afiliados o embajadores de marca. O también puedes contratar influencers o micro influencers. Por ejemplo, yo puedo ser un micro influencer porque yo, mira, ahorita tengo reunido o estamos reunidos 140 personas, pero este video lo van a ver miles de personas en reproducciones ahorita y después en el tiempo. Entonces, ¿a cuántas personas puede llegarle tu marca si yo la anuncio aquí? Bla, 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 bla. ¿Y qué mercado es? ¿Es mercado potencial? Bueno, este mercado es un mercado de emprendedores. Quienes están en el entrenamiento el día de hoy son emprendedores. ¿Y qué le interesa a un emprendedor? Ah, pues a lo mejor le interesa recursos financieros, préstamos, créditos. A lo mejor le puede interesar cursos de ventas. A lo mejor le puede interesar cursos de marca personal o de marketing digital. ¿Me explico? Sí, bueno. A eso me refiero. ¿Qué más? Como dicen los alumnos, superan al maestro. Eso. Venga. Cuatro, cinco. ¿Quieres ganar más dinero? Hiperconéctate. Haz omnipresente tu marca. Hay un concepto que se llama omnicanalidad. La voy a apuntar aquí en los comentarios. Omnicanalidad. Para que veas que aquí estamos. Omnicanalidad, ¿qué significa? Utiliza la mayor cantidad de medios para que le lleguen a tu cliente. Haz de cuenta que yo soy tu cliente. ¿Y yo a qué medios me expongo? Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Whatsapp, YouTube. ¿Qué otros medios me expongo? ¿Sí? Spotify, correo electrónico. ¿Qué te quiero decir? Entiende quién es tu cliente, identifica a tu perfil y hazte omnicanal con él. Es decir, llégale por la mayor cantidad de medios posibles. que te vea hasta en la sopa. Que te vea hasta en la sopa. Acuérdate lo que te dije hace rato y pusimos por acá el comentario. A ver, voy a ver si lo logro identificar. No es el mejor producto el que más se vende. El producto que más se vende es el que la gente conoce por sus beneficios. Entonces, ¿qué te estoy queriendo decir? ¿Quieres incrementar tus ingresos? Hazte omnipresente. Utiliza la omnicanalidad. Hiperconéctate con tu cliente. Que te vea hasta en la sopa. Antonio, es que yo no sé hacer esas cosas. Contrata, mamita. Inviértale. Ahí sí, inviértale. ¿En dónde te recomiendo que le inviertas? En un buen community manager que te sepa manejar tus redes y que sepa hacer campañas para que tú llegues a la audiencia que necesita llegar cualificada o calificada y que te compren. Te acuérdate que te hablé de un triángulo. Un producto bueno a un mercado que te desea y que te lo pueda pagar. Esa jamás de la vida que se te olvida esa triada, ese triángulo. buen producto, producto honesto a un mercado que lo necesita, lo requiere, lo desea a un precio que lo pueda pagar o un mercado que lo pueda pagar. ¿Sí? Si no, estamos perdiendo tiempo. Si no, después te van a pedir descuentos y etcétera, ¿no? ¿Quién más? Listo. Ahí está. Dice, ay Toño, así te veo hasta en la sopa. Pues sí, dice Pati Rangel. Listo. Cinco, seis. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, es una muy buena técnica para incrementar tus ventas rapidito. Ojo, pero escucha, escucha muy bien. Haz rebajas o descuentos temporales. Con esto, al decir descuentos temporales, te invito a que generes sentido de urgencia y escasez. Mira, te voy a poner un ejemplo personal, pero hay muchísimos ejemplos. Bueno, voy a empezar por un ejemplo que no es mío, un ejemplo ajeno. Hay una marca en México de una tienda departamental que se llama Liverpool. ¿Sí? Liverpool es una tienda departamental y de pronto hace las, sus noches de venta, ¿sí? Las noches de venta Liverpool. Y en esa noche hay descuentos del 20 hasta el 60, 70% en determinados productos. Entonces, la gente va a la tienda o en línea se conecta y en esa noche pues compran y pasan las tarjetas de crédito y luego además en la noche de venta Liverpool hay meses, X meses sin intereses y hay promociones financieras porque todo es financiero. ¿Sí? Y solamente es la noche. Entonces, haces rebajas o descuentos temporales. y lo puedes hacer sistemático cada mes uno o dos días o cada tres meses o una vez al año. Tú dirás, ¿sí? Tú dirás, pero si es funcional, si es importante. Yo, por ejemplo, ¿qué les dije? Tengo un entrenamiento que estoy por iniciar que se llama, es una certificación, certificación, textos que venden. Y yo te voy a enseñar a que tú seas un experto, un campeón en escribir textos persuasivos. Y yo les dije, en el primer lanzamiento tiene un valor de 800 dólares y el precio el día de hoy es de 197 dólares. ¿Quién lo quiere? Y uno que otro levantó la mano. ¡Ah! La siguiente semana va a tener un precio de 297 dólares. 197 es hasta hoy y mañana a las 24 horas se cierra. Y no me hicieron caso algunos. Dijeron, le digo, ándale, Toño, échame la mano. Toño, échame la mano. No. Pero véndemelo en 197. No. Te dije que era hasta ayer se venció. Y lo terminaron pagando en 297 dólares o en 397 dólares. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú vayas a hacer una promoción de rebajo descuento por tiempo limitado, que sea por tiempo limitado porque después la gente no te va a creer. Después te van a decir, ándale, es que mira, mi gatito nació así. No. Listo. Entendido y anotado. Y síate. Y último, la mejor manera de que tú incrementes ingresos rápido es, ¿sabes cómo? Vendiéndole a la gente que ya te compra. Vendiéndole a la gente que ya te conoce y que ya confía en ti. Es decir, a tu tribu. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear tribus. Una tribu. No crees que son una bola de indios, ¿ok? Tampoco van a andar con taparrabos así. No. El concepto de tribu es decir, crea una comunidad. No importa que sea lo que vendas, crea tu comunidad. Y para eso tienes que generar autoridad. Autoridad, dice mi padrino, Marco Najera. Autoridad, Toño, es ser autor, o sea, crear algo y compartirlo. Autor y dar. Crear y compartir. Entonces, ¿quieres ser un líder del mercado? Crea contenido, crea este... valor y compártelo y regálalo, regálalo. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Mira, ¿qué estamos haciendo Eduardo Sánchez y yo? Con la miniserie. Son tres capítulos, ayer, hoy y mañana, uno, dos y tres. Y no te vamos a vender absolutamente nada. Mañana no vamos a salir con qué precio de descuento y esto y el otro nada. Estamos creando tribu. Estamos siendo autoridad. Y así, queridos amigos, es como llego al final de la sesión del día de hoy. Mira, wow, dijimos que en menos de una hora y estamos terminando justo on time, justo en tiempo. Me quedo aquí para responderle una o dos preguntitas si alguien tiene dudas nada más, ¿sí? Mira, dice Alex, 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 es cierto, tú eres un producto, genera el valor de marca y uno como vendedor crea el valor simbólico. No, 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 como vendedor tú no creas el valor simbólico. El valor simbólico lo da la gente. La gente, tu mercado, tu público es quien le da el valor simbólico a tu producto. Atención ahí. Regalando abundancia, dice Gloria, siempre solo está derrotado aquel que deja de soñar. Solo, yo diría que el que abandona, el que le da la espalda, ese, ¿sí? Ese, tienes toda la razón. Listo, excelentes recomendaciones, yo espero que hayan tomado nota, yo espero que se pongan las pilas y sobre todo, espero que mañana estén aquí con Eduardo y conmigo. Los quiero ver, los quiero ver participativos, los quiero ver entregados, los quiero ver tomando un chingo de notas, los quiero haciéndonos preguntas porque nadie nos pregunta nada. Pregúntenle. Te estamos abriendo la posibilidad de que preguntes y no preguntas. ¿Sí? Mira, dice, dice Carlos, dice, a mí me pasó de 197, lo estoy adquiriendo en 297, pero muy contento, claro, porque vale, vale muchísimo y vas a ganar muchísimo, ¿no? Te lo súper recomiendo. Listo, Jelly dice, excelentes recomendaciones, qué bueno, me encanta, ojalá que las apliquen y que les sea de alto valor. nos vemos mañana en punto de las 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México, ¿sí? 2 de la mañana, horario de España, es en la madrugada en España en este momento y por supuesto, yo te quiero decir que el mundo, el mundo cambió, el mundo está girando de manera diferente, hazme caso a lo que te acabo de recomendar porque es lo que las empresas están haciendo para incrementar su nivel de facturación lo más rápido posible, hazme caso, ponlo en acción y póngase a ganar billetes, hazlo, hazlo así y hazlo ya y recuerda que tú y yo, pum, estamos conectados, chao, chao, nos vemos mañana, nos vemos mañana, chin, chin el que se raje.